Amiguitos, lo que más me gusta hacer de mis viajes es documentar las maravillas de mi linda Ecuador. Amiguitos, el día de hoy vamos a conocer Salinas de Bolívar. Amiguitos, ya hemos llegado a Salinas de Bolívar. Allá está el público. Compáñenme ahí. Amiguitos, vamos a conocer la mina de sal. Les cuento que aparte de las minas de sal, también hay un pequeño museo que te cuenta la historia de Salinas. Miren amiguitos, este es el sendero que conduce a las minas. Descender es lo más lindo, pero no quiero pensar en la subida. Así que sigamos con la aventura. Amiguitos, me juro que está haciendo bastante frío y no puedo sacar ni mis manos de mis bolsillos. Aquí encontré una roca. Pensé que era un tronco, pero ha sido una roca. Estaba un poco cansada, pero ya hemos llegado. Voy a avanzar, espero no hundirme. Miren. Voy a probar. Qué rico. Está salada. Amiguitos, lo probé y está súper saladito, parece agua del mar. Algo que me comentaron, de aquí salina la llaman porque de aquí extraen la sal. Ahora nos dirigimos a ver a la Virgen de la Sal. Reforma y... Amiguitos, te dejo mi mar. Miren... Mi lenga Ventura. La familia. sal. Aquí estamos degustando la sal. Estas son hormas. Con hormitas de sal. Están hechas de la misma sal, sino que al momento de salir, enseguida le mandamos a un molde, le hacemos una bolita y le sacamos. Miren amigos, aquí está la sal procesada, sal de especias, de ají y sal normal. Ahora sí, a conocer el museo. Como ustedes pueden ver, hay muchas y varias vasijas de barro de periodos antiguos que vivieron en esta zona. Sinceramente amiguitos, me quedé admirada al ver tantas vasijas de barro. También puedes ver muchas cosas antiguas, como balanzas, plancha, acarbón, petromax y mucho más. Hay muchas fotos antiguas, pero lo que más me llamó la atención fue la de don Gustavo Ramírez. ¿Y saben por qué me llamó la atención? Porque la primera foto se tomó en 1970 y la actual se la tomó en el 2021. Nuestro ponente nos contó mucho sobre la historia de Salinas de Bolívar. Estuvo muy interesante. Otro dato importante, aquí en Salinas está la fábrica de quesos El Salinerito, donde hacen uno de los mejores quesos del país. También me comentaron que aquí hacen unas ricas pizzas, pero no logré probar por el motivo de que llegué temprano. En las cosas que también produce Salinas es el chocolate. Aquí pueden ver muchos instrumentos de viento, cuerdas y tambores, que entonan música folclórica en mi lindo Ecuador. También hacen artesanías en pintura y en cerámica. ¡Gracias! 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 Amigos, es un lugar muy lindo y acogedor. Te animo a que tú también lo visites. Esto es Salinas de Bolívar. Vamos a conocer la fábrica de lácteos. Amiguitos, ya hemos llegado a donde elaboran el queso Salinerito. ¡Acompáñenme! ¡Miren, amiguitos! Amiguitos, les cuento. Me gustaría volver a grabar cómo hacen la elaboración del queso y el lugar donde lo maduran. Tienen queso Goda, cheddar, mozzarella y mucho más. Bueno, amigos, hasta aquí ha sido mi visita en Salinas de Bolívar. No se olviden de suscribirse, compartir con sus amigos, dejar su lindo like y nos vemos para más aventuras. ¡Chao!